El capítulo 8 de San Juan Los judíos comentaban, ¿será que va a matarse y por eso dice que a donde va Él no podemos ir nosotros? Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les dije que morirían en su pecado, porque si no creen ni comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les contestó, no hay para qué seguirles hablando. Tendría que decir de ustedes muchas cosas que los condenan. Pero vengo enviado por el Dios veraz y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Ellos, sin embargo, no entendieron que para Él Dios era su Padre. Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entenderán quién soy yo, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. El que me envió está conmigo, y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quedémonos con una frase que como que resume todo este Evangelio. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos a mí. ¿Cuándo fue levantado en alto? Pues en la cruz, donde es colocado en ese alto de aquel montículo, el Calvario, el Golgotha. Y desde allí es como un imán que atrae, atrae, atrae sin cesar. Por eso mirarlo a Él es un antídoto contra todo veneno del mal, de la vida. Mirarlo a Él es poder parpadear casi sollozando de alegría. Al mirar tanto amor, al mirar tanta entrega, al mirar tantos gestos supremos para mostrarnos, te amo, los amo. Yo quiero que ustedes me sigan para que desde mi cruz ustedes realmente se sientan arrebatados a seguirme, a estar más y más siempre contigo. Hay un autor colombiano que en alguna poesía hace un retrato especial, titula la poesía Los Tres Ladrones. Y pues no me sé la poesía, pero me sé más o menos el contenido y dice más o menos lo siguiente, ¿no? En aquel monte alto se colocaron tres cruces y en aquellas tres cruces colocaron dos ladrones. Esos dos ladrones, el uno renegaba y el otro esperaba y colocaron en el centro alto a aquel que yo califico como el tercer ladrón. Por eso lo titula Los Tres Ladrones, dejémonos robar el corazón de Jesús, dejemos que Él nos atraiga como un imán y nos peguemos a Él y le digamos, Señor contigo, Señor contigo voy a vivir esta Semana Santa, contigo voy a estar, para conocer cada día más y más la profundidad de la verdad. Como tú dices, ustedes son del mundo, yo no soy del mundo, pero al venir al mundo he traído ya como ese aire de la divinidad. Si queremos realmente vivir como hijos de Dios, dejemos que aquel que está en la cruz nos impacte, nos atraiga, nos robe el corazón y de seguro habremos por fin llegado al centro de la felicidad y del amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.